en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy es 27 de marzo martes santo en aquel tiempo estando jesús a la mesa con sus discípulos se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo en verdad en verdad os digo uno de vosotros me va a entregar los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía uno de ellos el que jesús amaba estaba reclinado a la mesa en el seno de jesús simón pedro le hizo señas para que averiguase por quien lo decía entonces él apoyándose en el pecho de jesús le preguntó señor quién es le contestó jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado y untando el pan se lo dio a judas hijo de simón el iscariote detrás del pan entró en él satanás entonces jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto ninguno de los comensales entendió a qué se refería como judas guardaba la bolsa algunos suponían que jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres judas después de tomar el pan salió inmediatamente era de noche cuando salió dijo jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y dios es glorificado en él si dios es glorificado en él también dios lo glorificará en sí mismo pronto lo glorificará hijitos me queda poco de estar con vosotros me buscaréis pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros donde yo voy vosotros no podéis ir simón pedro le dijo señor a dónde vas jesús le respondió a donde yo voy no me puedes seguir ahora me seguirás más tarde pedro replicó señor porque no puedo seguirte ahora daré mi vida por ti jesús le contestó con que darás tu vida por mí en verdad en verdad te digo no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces evangelio de juan capítulo 13 versos 21 al 33 y del 36 al 38 palabra del señor gloria a ti señor jesús quisiera que esta fuera la una fuera una oportunidad bellísima en tu vida para contemplar desde el amor de dios hecho visible en jesús el rostro humano de dios estos días son para contemplar el gran amor que nos ha tenido un amor que se entregó hasta el extremo que se entregó hasta el fin en este texto que acabamos de escuchar vemos como el amor ofrecido es traicionado traicionado por alguien a quien se eligió a quien había invitado a formar parte de sus amigos a quien miraba siempre con cariño como lo hacía jesús con afecto y vemos que la traición jesús responde con la entrega con la ofrenda gratuita de su vida y es conmovedor este relato el amigo que no es tan amigo como vemos negocia la vida y el amor por unas pocas monedas a veces pienso como habrá sido el corazón el sentimiento de jesús su humanidad frente a esta realidad conmueve escuchar les aseguro que alguno de ustedes me entregará y también mirar el corazón de los discípulos porque se preguntan ¿seré yo Señor? y podemos descubrir con esta pregunta que la posibilidad de la traición siempre está en todos es posible que se nos dé en todos nosotros es una realidad que podemos vivir y que por lo tanto necesito estar atento para no ser aquellos que nos traicionamos en las pequeñas cosas muchas veces por menos de 30 monedas de plata cambiamos a Jesús seguimos nuestros caminos nuestros caprichos nuestros criterios las propuestas de este mundo nosotros tenemos que estar firmes y ser fieles y ese es el reto de este día firmeza y fidelidad que este Marte Santo nos ayude al Señor a reflexionar desde el corazón de nuestra vida en donde estamos en donde nos situamos cuál es nuestra fidelidad cuál es nuestra permanencia con Él María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre feliz día Marte Santo un abrazo fuerte y